Una noche cargada de momentos imborrables y con el entusiasmo de los ganadores. La gala comenzó con Gorka Ochoa sobre una moto y comenzó a adentrar a los presentes en la gala describiendo a Almería como plato natural de cine. Tomatito y la Orquesta Joven de Almería fueron los encargados de poner la banda sonora en un escenario que estaba decorado con las dunas de Lawrence de Arabia y con la imagen de Omar Sharif al fondo. Los tres ganadores del concurso internacional de fotografía de localizaciones cinematográficas en la provincia de Almería fueron los primeros en subirse al escenario. Tras las localizaciones el ganador del maratón 48x3 fue a parar al cortometraje Siguiente Plano del equipo formado por Francisco Gómez como director, Joaquín Ortiz y José Antonio Moreno. Dentro del certamen nacional Cuéntalo en 90 segundos se repartieron tres reconocimientos. Premio Mater para Desierto, Esparto y Cine de Marcos Roca. Premio de Escuelas y Universidades para Game Over de Nuria Campos. Premio profesional para The Winsler de David Castro. El premio especial a los valores y derechos humanos de Amnistía Internacional fue para Einsbrook de Rolando Coya. Maribel Verdú fue reconocida como la mejor actriz en el corto de Red Virgin. El premio Cecilio Paniagua a la mejor fotografía se la concedieron a Josep Oriol por la ciudad de Gaofeng. Y el reconocimiento Gil Parrondo a la mejor dirección artística fue para Marc Barroyer por Sweet Mosquito. Entre los directores de la tierra hubo dos triunfadores, Carlos Quiles, que se hizo con el favor del premio al público y también consiguió el mejor cortometraje andaluz por Ágape, Historia de un Sueño, y se mostró eufórico junto a muchos amigos que se encontraban en el auditorio. Este corto fue el nacimiento de una idea mayor, o sea, este corto pretende ser simplemente el principio de algo que pueda ser sostenible con el tiempo. Como este lo hizo con mi bolsillo, mi idea sería que a partir de este corto pueda financiar otro a través de una página web, de una organización que he creado que está entre Noruega y España. El premio al mejor cortometraje almeriense fue para Sumos, dirigido por Mario Carvajosa. El premio al mejor cortometraje nacional fue para Prólogo, de Lucas Figueroa, y el que se llevó todos los honores fue Ilete Inafua and Artist, dirigido por Marjan Brangets, de Países Bajos. Como siempre, la gala finalizó con todos los ganadores sobre el escenario posando sus premios. Intralmeria Televisión retransmitió un año más en directo esta gala de clausura desde el Auditorio Maestro Padilla, programa especial que presentaban nuestros compañeros Miguel Pérez de Percebal y Belén Rueda. Centro Neurálgico del...